En la interminable sabana africana, bajo los abrasadores rayos del sol radiante, vivía una poderosa manada de leones. Estas majestuosas criaturas, los más formidables de los depredadores, vigilaban vigilantes sus territorios, aprovechando cualquier oportunidad para cazar deliciosas presas. Entre los leones destacaban dos leonas maduras y experimentadas, que participaban en casi todas las cacerías. Eran hábiles cazadoras, capaces de atrapar incluso a los animales más ágiles y tímidos. Durante ese caluroso mediodía, acuciadas por el hambre, las leonas buscaban incansablemente a su próxima víctima. De repente, entre los arbustos cercanos, la manada divisó a una cría de elefante muy juguetona. Siendo aún un bebé, correteaba despreocupadamente por la sabana, jugando con su gracioso amigo el jabalí berrugoso. Los poderosos depredadores se excitaron de inmediato, presintiendo que estaban a punto de apoderarse de tan codiciada presa. Agazapadas en el suelo, las dos leonas se separaron de la manada y se acercaron en silencio a la desprevenida cría. Pretendían despedazarlo, saboreando cada sabroso bocado. Los depredadores intentaron no hacer ruido, eligiendo el momento más adecuado para atacar. De repente, saltaron hacia adelante, sincronizando con precisión su ataque. Las leonas saltaron fácilmente sobre la espalda de la cría de elefante y la derribaron al suelo. La desafortunada cría, lanzando un grito desgarrador, empezó a forcejear en un intento desesperado por liberarse. Parecía sólo un momento antes de que los depredadores despedazaran a esta indefensa cría. En ese momento, inesperadamente, un elefante de dos años, probablemente el hermano o hermana mayor de la cría en apuros, emergió de entre los arbustos más cercanos. Pero ni siquiera este animal grande y macizo se atrevió a luchar con las hambrientas leonas, que defendían ferozmente a su presa. El segundo elefante sólo retrasó un poco el momento y distrajo a los depredadores, dando a su hermano menor unos minutos más de vida. El fuerte rugido de las experimentadas leonas fue tan aterrador que ahuyentó al instante a cualquiera que intentara impedirles disfrutar de una merecida comida. Estaban dispuestas a despedazar al desafortunado ternero, disfrutando de su agonía. Nadie tenía ninguna duda, el destino de la cría estaba sellado y nada en el mundo podría evitar su triste final. Incluso el propio elefante bebé ya se había rendido y había dejado de resistirse, tumbándose obedientemente en el suelo bajo las poderosas zarpas de las leonas. Y en ese mismo momento, desde algún lugar a lo lejos, resonó un rugido atronador y furioso, y unos segundos después, una enfurecida elefanta madre irrumpió de entre los arbustos, corriendo a ayudar a su cría. El espectáculo fue tan impresionante que todos los animales de la zona se quedaron paralizados, incapaces de moverse. El espíritu feroz de las dos leonas se desvaneció rápidamente. Los experimentados depredadores evaluaron inmediatamente la situación, viendo que la intrépida madre elefante era increíblemente peligrosa. Podía pisotearlos fácilmente con sus poderosas patas y despedazarlos con sus afilados colmillos. Una pelea con una elefanta podría haberles costado la vida a ambas, así que las leonas decidieron sabiamente dejar en paz a la elefanta y desaparecieron apresuradamente en la espesura en busca de una presa más fácil. La madre elefante corrió inmediatamente hacia su cría y la abrazó tiernamente con la trompa. Empezó a examinarlo cuidadosamente para asegurarse de que estaba bien y no se había hecho daño. Sus sonidos suaves y tranquilizadores reconfortaron rápidamente a la asustada cría. Pronto se les unió un elefante macho adulto, probablemente el padre de la cría. Juntos, empezaron a cuidar y consolar a la cría, borrando por completo de su mente el recuerdo de la reciente pelea. Sin embargo, las leonas no iban a rendirse y acechaban en la espesura, vigilando de cerca a los elefantes. Aún esperaban el momento oportuno para volver y terminar lo que habían empezado. Pero la poderosa figura de la elefanta madre, que ahora no se separaba ni un momento de su cría, su aspecto feroz y su rugido amenazador ahuyentaron incluso a los depredadores más desesperados. Los demás leones de la manada, que observaban lo que ocurría, tampoco se apresuraron a unirse a la lucha. Prefirieron mantenerse a una distancia segura, temiendo a la enfurecida madre elefante. Ninguno de ellos quería arriesgar su vida por el bien de una lastimosa cría de elefante. A medida que pasaba el tiempo, las dos leonas no encontraban el momento adecuado para atacar. La elefanta madre vigilaba atentamente a su cría, sin perderla nunca de vista. Las leonas se vieron obligadas a aceptar su fracaso, y metiendo la cola, regresaron a la manada sin presa. Finalmente, tranquilizada por el hecho de que el peligro había pasado y los depredadores se habían marchado por fin, la madre elefante permitió que su cría volviera a sus juegos. El elefante bebé, inspirado por los cuidados y el amor de su madre, retozó feliz en las vastas extensiones de la interminable sabana junto a su amigo el jabalí berrugoso, sintiéndose completamente seguro y olvidando por completo que hoy casi se convierte en la cena de unos depredadores increíblemente peligrosos. Gracias por ver el video.